Hola, mi nombre es Ana Carrillo de Luna y el nombre de mi empresa es Deshilados y Bordados del Rodeo. Mi marca es Bordidesi. Mi familia y yo nos dedicamos a la confección de ropa de bebé para bautizo, como son ropones, sábanas y cobijas, y vestidos para tres años, como por ejemplo este, que es un trabajo exclusivo de nosotros. También nos dedicamos a la línea de blancos, como son colchas, cortinas y manteles, y demás. Y nos pueden encontrar en la siguiente dirección, en la calle Cedro, número 105, en el Rodeo Calvillo, Aguascalientes. Mis números telefónicos son 495-101-9373 y 495-103-5314, y mi correo es bordidesi.com. Estamos para servirles con mucho gusto.